Nosotros no vamos a resolver ni a renovar la financiación autonómica porque muy probablemente no va a haber mimbres para poder lograrlo. No le votamos sinceramente, señor Sánchez, no le votamos para que hiciera lo mismo que el Partido Popular. Estamos dispuestos también a afrontar un proceso de reforma del sistema de financiación autonómica. Mostrar nuestro compromiso, nuestro compromiso político, para que de una vez por todas se resuelva la necesaria actualización de nuestro sistema de financiación autonómica. Es necesario revisar el sistema de financiación autonómica. Para resolver problemas largamente postergados, como por ejemplo la financiación autonómica. Los trabajos de la Comisión de Expertos, los técnicos, han acabado su trabajo, por tanto es la hora de la política. Si hay voluntad política, se puede hacer. Y lo que valía para Montoro, vale para Montoro.